No me mires así, ya estoy cansada de ti, yo no me quería morir, baby you kill me, yeah, yeah No me mires así, ya estoy cansada de ti, yo no me quería morir, baby you kill me, yeah, yeah I've been drowning shit, I've been drowning shit, I've been drowning shit, baby you feel me, yeah, yeah I feel like a clowning shit, I feel like I'm burning shit, now that I'm blowing shit, but that I can't take it, yeah Solo me preocupo por mama, no me duermo ni con sanas, nos vamos buscando la fama, queremos salir de la tana Mire el de morir por la polvo al filo, tú se ocupas con el polvo fino, ya me he quedado sin saldo Yo voy a encontrarte, voy todo dormido, si que no me olvides que te asesino, estoy en la tarima y me mando kiss ¿Dónde está el porro? Se me ha caído, me voy a rolar, lo traen, give a shit Puedo pensarlo, me vuelves loco, puedo cansarme si me equivoco, ya no puedo odiarte, estoy bajo el foco, no puedo estar triste si fumo el choco Puedo pensarlo, me vuelves loco, puedo cansarme si me equivoco, ya no puedo odiarte, estoy bajo el foco, no puedo estar triste si fumo el choco No me mires así, ya estoy cansada de ti, yo no me quería morir, baby you kill me, yeah, yeah No me mires así, ya estoy cansada de ti, yo no me quería morir, baby you kill me, yeah, yeah No me necesito Ya estoy cansada de ti Ya no me quieres morir Baby, you kill me No me necesito Ya estoy cansada de ti Ya no me quieres morir Baby, you kill me Puedo pensarlo, me vuelves loco Puedo cansarme si me equivoco Ya no puedo odiarte, estoy bajo el foco No puedo estardarte si fuimo el choco Puedo pensarlo, me vuelves loco Puedo cansarme si me equivoco Ya no puedo odiarte, estoy bajo el foco No puedo estardarte si fuimo el choco No me mires así Ya estoy cansada de ti Yo no me quería morir Baby, you kill me No me mires así, ya estoy cansado de ti Yo no me quería morir, baby you kill me No me mires así, ya estoy cansado de ti Yo no me quería morir, baby you kill me No me mires así, ya estoy cansado de ti Yo no me quería morir, baby you kill me No me mires así, ya estoy cansado de ti Yo no me quería morir, baby you kill me No me mires así, ya estoy cansado de ti Yo no me quería morir